Música Me enredé en el fuego y desde niño se jugaba Me vieron violencia y me puse a multiplicar La mochila llena de marihuana y blanca Pa' poder ganarme el dinero que se me va El que se muera en las calles es culpa de él Por no saber en lo que niño se va a meter Cuando se ven las luces rocas y azul también Me acomodo los zapatos pa' poder correr Los mismos amigos desde niños crecimos Soñando despierto con la hierba y el polvo Los fierros cargados y los carros armados Con la bota abierta dejamos el gobierno Me dicen que el dinero nunca me hace feliz Pero yo prefiero llorar en un telarín Simplemente no soy gente de que presumen Pero muchos me ven con la mujer que quieren Somos varios en el cuadro saben depender Con las cadenas de oro y de negro se ven Al prender el gallo recuerdo del pasado Cuando era feliz como cualquier otro niño Cosas buenas cosas malas me van siguiendo Y en la esquina cosas peores me voy tocando Pero la mirada nunca la pienso bajar Tengo los diamantes brillándome al caminar Y en la esquina cosas malas me van siguiendo Gracias por ver el video.